Y ya estamos con el licenciado Flavio Santilla, él es licenciado en kinesiología y fisiatría, certificado en osteopatía. El tema, obvio que va a ser la osteopatía, y yo les comento que el licenciado estuvo ahora cosa de mes, mes y medio en la radio, y es el día de hoy que sigue llamando la gente. Vamos a ver qué pasa en TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Flavio? Hola, ¿cómo te va? Un gusto tenerte en el programa, y esto es cierto lo que te estoy diciendo. No solo fuiste buen transmisor, sino que para la gente el hecho de, me duele todo donde voy, es importante dónde saber ir. ¿Qué es la osteopatía? Bueno, la osteopatía es una forma de medicina. Acá en Argentina, dentro de la formación que tuve yo, es como un posgrado, como una especialidad de la kinesiología, donde se trabaja de una manera manual, en una camilla, y el estudio es prácticamente como un estudio biomecánico de las disfunciones del cuerpo, con una esfera de distintas maneras de punto de vista, ¿sí? Desde una esfera craneal, desde una esfera más esquelética muscular, y desde la esfera visceral, ¿sí? O sea que no solo el osteópata trabaja la parte ósea, sino que también la parte visceral. La parte visceral también es muy, muy importante, ¿sí? Ese es nuestro segundo cerebro, le decimos nosotros los osteópatas, a la parte visceral. Ajá. Por ejemplo, entra una persona con, vamos a ver, a suponer muchos dolores de piernas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver que me está apretando la zona del hígado? Tiene que ver. Tiene que ver si la vemos desde un punto de vista, desde el retorno de la circulación, la congestión que puede generar el hígado a todo el sistema visceral intestinal, ¿sí? Esto puede generar una forma mecánica de tapón de todo el sistema de retorno venoso, linfático. Bueno, de alguna manera se trabaja el hígado, como todo el sistema visceral, de una manera ordenada, ¿sí? Viendo como detalle de la osteopatía, buscando la causa y tratando la causa de una manera exclusivamente manual. Vos, por ejemplo, cuando entra un paciente, observás cómo camina, cómo se para, ¿eso es importante para un osteópata? Todo, se observa todo, hasta los trastornos de tipo emocionales es importante también, eso, digamos que podemos decir que somos buenos tratadores desde el aspecto manual y buenos derivólogos, por decirlo de alguna manera, porque necesitamos el apoyo y la derivación al médico que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, fuerte dolor de piernas, ¿no es cierto? ¿Puede deberse a algún trastorno intestinal o no? Sí, por ejemplo, hace unos años se ha hecho una tesis de una colega mía donde comprueba los dolores laterales de los muslos con una relación directa del intestino, ¿sí? Del colon ascendente y descendente para los dolores de la zona lateral que es para los músculos del tensor de la fascia lata, ¿sí? Eso me puede generar dolores de muslos, dolores de rodilla a nivel lateral, ¿sí? Tienen relaciones, estudiamos también las relaciones reflexógenas, por decirlo de alguna manera, pero exclusivamente con una visión mecánica. ¿Qué es reflexógena? Sí, bueno, justamente los puntos del intestino con efectos reflexógenos a esos niveles musculares o faciales. Ahora, yo he visto alguna vez trabajar a un osteópata y colocarse un guante y, digamos, hacer presión sobre el paladar superior. ¿Esto para qué es? Bueno, de alguna manera hay muchas técnicas, pero dentro de la esfera craneal hay una articulación que nosotros le damos mucha importancia, que es la sincondrosis esfenovacilar. Sincondrosis es un estilo de articulación de dos huesitos, que es el esfenoides y el occipital. Justamente a nivel del esfenoides se encuentra la silla turca donde se asienta la hipófisis. Y, bueno, nosotros le damos mucha importancia por el sistema de, digamos, de trenzado que tiene el cráneo y tratamos de equilibrar ese sistema como para que el sistema craneal general y el sistema nervioso central funcione de una mejor manera. Ajá. ¿Cuánto dura una sesión aproximadamente? La sesión es, dentro de lo que es mi consulta y lo que yo les enseño a los pacientes, es que no tiene horario. O sea, la sesión dura lo que tenga que durar una sesión. Ajá. Deja que el cuerpo se cubre, digamos, con el tiempo, fisiológicamente, o bien puede durar hasta dos horas una sesión. O sea, no hay un tiempo específico, pero un promedio aproximado de una hora, lo que se ve habitualmente en la consulta. Ajá. Santilla, vos hablaste del estrés, ¿no es cierto? ¿Vos crees que muchas veces lo llevamos en el cuerpo? Sí, la lectura del estrés dentro de la parte muscular, nosotros lo vemos dentro de algunos músculos que son más reaccionarios que otros músculos. Si vamos a hablar de estrés, yo realmente, como decía hoy, me gusta derivar cuando hace falta. Hay personas que obviamente se dedican a ese tema. Yo conozco muy por arriba. Ajá. Pero bueno, hay músculos que reaccionan mucho más, son más reactivos que otros, como por ejemplo el diafragma, que para nosotros es importante el pasaje dentro del tratamiento por ese músculo, que es una de las llaves de la postura y de la zona emotiva dentro del estudio de la parte muscular en cuanto a las emociones. Muy bien. Por ahí hay una pregunta, Mariano. Sí, se comunicó Marcos de la provincia de Santa Cruz. Él dice, ¿qué diferencia hay entre osteopatía y fisioterapia? Y si la osteopatía puede ser utilizada para prevenir algunas enfermedades. La fisioterapia es el kinesiólogo que hace la aplicación de los aparatos de fisioterapia, que la mayoría son aparatos de uso de corriente eléctrica, convirtiéndose en lo que cada aparato realiza. Y la diferencia es totalmente la terapia manual exclusiva de la osteopatía. Nosotros no aplicamos terapéutica de tipo de aparatología. La osteopatía previene cosas, casi todo puede prevenir, pero eso sería lo ideal. Lo que enfocamos nosotros en una visión más a futuro es hacer la prevención. Hoy por hoy, como hace muy poco está en la Argentina la difusión, digamos, de la osteopatía, estamos tratando más, haciendo como tratamiento que más preventivo. Pero la idea es el día de mañana que se pueda hacer prevenir la difusión. Exacto. Hacia el final del programa me vas a contar si una lumbargia de pronto puede ser tratada con osteopatía. ¿Te parece? Ok.